Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal! Le comentamos que el próximo 24 y 25 de agosto se llevará a cabo en nuestro país la segunda edición del Bridal Bazaar Honduras, donde claro, su revista Agente le llevará los mejores detalles de este fabuloso show. Este próximo 24 y 25 de agosto en la ciudad de Tegucigalpa se llevará a cabo la segunda edición del Bridal Bazaar, un evento diseñado para cientos de novias, damas de honor, wedding planners, que están en ese hermoso proceso de planificación. Esta mañana hicimos la reunión con todos los expositores del Bridal Bazaar, en donde explicamos todo lo que es la dinámica, el montaje, el programa, la agenda, todo lo que hemos estado preparando y estamos preparando para ese gran fin de semana. El evento contará con más de 30 proveedores líderes en la industria de bodas y eventos, además de participar en múltiples premiaciones que se harán ese fin de semana. Tenemos desde vestidos de novia, vestidos para damas de honor, tenemos anillos, tenemos reconocidas artistas diseñadoras de joyerías, que es Tita Suárez, por ejemplo, que es muy reconocida, tenemos expositores internacionales Mario Ayala, que es un event designer muy reconocido a nivel mundial, tenemos a Carmen Rodríguez, que es una española que también nos viene a hablar de los wedding settings, entre otras cosas. Como hondureños hay muchas empresas que se están involucrando, que seleccionamos para que sean parte de este proyecto y que realmente vienen con lo mejor. Los seniors de la Hilker School pasaron una noche maravillosa junto a sus maestros y padres de familia, donde desde ya les desean el mejor de los éxitos en esta nueva etapa universitaria que están por emprender. Los seniors de la Hilker School de Tegucicalpa celebraron la culminación de sus estudios secundarios con una inolvidable prom. Es un orgullo, mi orgullo es estar con todos mis compañeros, con los que hemos compartido muchas alegrías, tristezas, pero siempre hemos logrado estar unidos. Y me siento muy contenta por estar aquí, le doy gracias a Dios y a mi mamá por permitirme cumplir este momento. A mis compañeros les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de nuestra vida y pues que disfrutemos esta noche. Los 20 alumnos, acompañados de sus padres, desfilaron para luego bailar el tradicional vals, seguido de un brindis por los logros alcanzados y desear a los bachilleres mucho éxito en la nueva etapa universitaria que les espera. Después de tres años de misión diplomática, la encargada de negocios internacionales Heidi Fulton se despide de nuestro país y es por ello que el señor Lawrence Gumbiner realizó una despedida en honor a ella por toda la labor realizada aquí en Honduras. La Embajada de los Estados Unidos de América ofreció una recepción de despedida en ocasión del término de la misión diplomática de los señores Heidi y James Fulton ante la República de Honduras. Heidi Fulton, quien fungió como encargada de negocios durante un periodo de tres años, pronunció un emotivo discurso en donde agradeció el apoyo recibido durante su estadía en el país. Es un día emocionante para mí, después de tres años aquí, es un momento para reflexionar en todo lo que he tenido, la oportunidad de encontrar durante mi tiempo aquí, las bellezas de este país, la amistad y la gente muy humilde, muy trabajadoras, muy cálidas y los logros también. Pero últimamente me voy con un amor de este país, una esperanza para el futuro y una esperanza para regresar muy pronto. Dicho evento fue realizado en la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, lugar en donde se presentó al señor Lawrence Gumbiner, quien asumirá el cargo de encargado de negocios interinos por un periodo de un mes. Durante este tiempo, Heidi Fulton cumplirá con un servicio obligatorio en la Oficina de Asuntos Civiles en el Comando Europeo de Estados Unidos en Stuttgart, Alemania. Sí, de verdad, es un gran placer estar aquí en Honduras. Honduras es un gran amigo de los Estados Unidos y para mí poder estar aquí y liderar esta embajada y con todo lo que hemos trabajado con el pueblo de Honduras y con el gobierno de Honduras, me siento muy honrado y muy feliz. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un exquisito cóctel acompañado por una presentación de música en vivo que amenizó el ambiente. Cada pieza cuenta una historia. ¡Haznos parte de ella! Brillante, el arte de brillar. Desde sus inicios, el Bazar del Sábado se ha convertido en una plataforma de expo y venta que ha impulsado a muchos emprendedores de nuestro país. Televisentro y Emisoras Unidas, empresas socialmente responsables, han llevado de la mano cada uno de nuestros sueños. Así que veamos esta noche la historia de En Mi Reina de Santos. ¡Gracias! 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 Y es un honor para mí presentarles a Isabela González, una artista visual de mayor renombre aquí en nuestro país. En lo personal la conozco desde muy pequeña y hoy nos compartirá un poco más de cómo nace esta pasión por el arte, Isa. ¡Qué placer! ¿Cómo estás? Sí, gracias. Isa, empezaste en el arte de muy joven, a los siete años. Contame un poquito quiénes fueron los maestros en esa primera etapa. Comencé clases de pintura con Carolina Carías y Pamela Callejas. Después tuve la oportunidad de estar con artistas como Roberto Bendaña, Ana Granera y Luis Alba. Cuando terminaste High School se te abren las puertas en SCAD, uno de los institutos más importantes a nivel mundial. Contanos cómo fue esa primera emoción, que sabías que ibas a estar ahí compartiendo con maestros y alumnos, que hoy en día estoy segura que se han vuelto en tus amistades cercanas. Sí, la primera vez que tuve SCAD fue cuando fui a un programa de verano, Rising Star, y estuve cinco semanas allá sacando dos clases. Después, ya cuando me gradué, fui aceptada y con becas. Y empecé mis estudios en pintura y después decidí añadir otra licenciatura en diseño de textiles. Muy bien. Cuando vemos tus piezas, Isa, vemos que te inclinas muchísimo por los rostros. ¿Cómo inicia ese proceso creativo como artista al elegir cuáles son las texturas o los colores que van a utilizar? Pues siempre he estado atraída a los colores fuertes y que traen bastante emoción y sentimiento a la obra. Y siempre he estado atraída a los ojos y la boca, que también es parte de las emociones. A nuestras espaldas, ustedes pueden ver algunas de las piezas de Isabela González. Que no solo eso, hay una inclinación muy fuerte también. En cada una de ellas, los colores que tú mencionas, Isa, ¿cuánto tiempo te tomas en elaborar una pieza como esa? Pues todo depende del tamaño y qué bordados le hagas. Porque hay unos que llevan bordados lentejuelas, otros solo con hilos. Entonces todo depende de cuánto costuren ellos. Claro, vemos una mezcla de texturas muy interesantes también. Estás muy joven, pero realmente son piezas que atraen, son piezas de arte convertidas ahora como ustedes las pueden ver. Isa, si tuviéramos que hablar de personas que te inspiran a diario, ¿quiénes serían? ¿Qué artistas? Sí, además como cantantes, todos de música, así bien emocional. Podríamos decir entonces que la música se vuelve parte de ti, parte del reflejo de tu personalidad. Sabemos que estás a pocos meses de terminar ya tu licenciatura en SCAR. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen? Ahorita estoy alegre de que ya voy a terminar y que lo logré. Y después seguir trabajando con los mismos conceptos. Al regresar aquí, Isa, sabemos que has tenido la oportunidad de compartir con artistas hondureños. Te has presentado en Gracias con Boca. Estuviste ahí hace muy poco. ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien. Estuve, hice una colaboración con doña Mónica Stoñeda y fue una muy buena experiencia. Estuve con María Echeverry, con varios artistas ahí en Gracias con Boca. Así es. Yo creo que al igual en SCAR has conocido, imagino personas muy talentosas al igual que tú, de diferentes nacionalidades y eso hace que también tú absorbas otras culturas y también te permitan la posibilidad de crear nuevas cosas. Sí, fue una muy bonita experiencia porque conocí gente de varios lados y que se dedican a cosas diferentes. Entonces, siempre agarras como un poco de todo. Excelente. Algo que me llama muchísimo la atención, Isa, por ejemplo, son esas máscaras que vemos ahí. Contame un poquito cuáles son los materiales que utilizas, también los colores y el trasfondo del porqué. Sí, pues están hechos de papel crepe y después cubiertos en acrílico y diferentes barnices. Después costuro encima de ellos y le agrego lentejuelas, escarcha y varias telas. El concepto de las máscaras es que todos los días nos levantamos y nos ponemos una máscara para tratar de encajar y ya en la noche uno se las quita. Muy interesante. Es lo que ustedes pueden ver también. Quisiera mostrarles, porque así como lo menciona Isa, yo sé que hay todo un trabajo detrás de ello al presentar cada colección. Yo sé que adicional a esto, Doña Bonilla García, María Echeverry, cada una tiene su línea de trabajo. Yo creo que eso es lo bello. Al igual que tú, estás enfocándote en algo completamente diferente a que en Honduras no lo habíamos. Y a ver, vamos a abrir, yo digo que parte de tu trabajo, de tu personalidad. Yo sé que requiere mucho esfuerzo lo que estás haciendo por aquí. Contame un poquito si hablamos de estas piezas, porque se convierte en ese proceso, que al final te van definiendo a ti. Sí, esas fueron stamps que hice para Gracias con Boca. La gente podía llevar sus jackets y yo les ponía los stamps según como ellos querían. Muy bien. Aparte de trabajar en jackets, en faldas, en jeans, has trabajado en otras piezas. Hemos visto carteras, ¿verdad? Sí, carteras, zapatos y los cuadros. Ahorita los kimonos, he hecho pañuelos. Una línea muy femenina, ¿verdad? Sí. Esto es parte del trabajo de Isabela González, que para nosotros es un honor que ustedes conozcan un poco más de ello. Una joven que estamos seguros que está destinada al éxito, que nos representas en el extranjero con muchísimo orgullo y que estás poniendo el nombre de Honduras en lo más alto. Gracias, Isa, por compartirnos parte de tu historia. Sabemos que tus padres, sus amistades cercanas, también son piezas fundamentales de esto. Sí. Y con esto, nosotros vamos a una pausa comercial, pero continuamos con mucho más. Voluntarios, colaboradores e influencers de nuestro país se dieron cita el pasado fin de semana en Valle de Ángeles para poder llegar a la meta de reforestar 6 millones 500 mil arbolitos en nuestro país. Así que veamos quiénes fueron parte de esta gran jornada. Plantatón HN llevó a cabo una exitosa jornada de reforestación, en donde voluntarios de distintas instituciones lograron plantar 3.500 arbolitos de pino en la zona de Valle de Ángeles. Esta iniciativa fue apoyada por los colaboradores de Televisentro y Emisoras Unidas, quienes fueron acompañados por DECOAS, ICF y los Becarios 2020. Estamos muy contentos hoy con la familia Televisentro y Emisoras Unidas, junto con nuestras familias, aquí comprometidos con la gestión ambiental, recuperando este entorno que está sumamente devastado por las quemas. Hoy en Plantatón HN, todos comprometidos para reforestar Honduras y tener un Honduras más verde. Al evento se dieron cita a algunos de los embajadores de la campaña, entre ellos los influencers Ileana Bográn, Daniela Naranjo, Loren Mercadal, Eric Chavarría y Adonay Bustillo, entre otros, quienes se unieron a los esfuerzos de comunicar la importancia de reforestar áreas que han sido afectadas por incendios y el gorgojo descortezador. Usted lo dijo, una zona devastada donde nos transmite un sentimiento de impotencia, vergüenza también por la indiferencia en que muchos vivimos, pero es algo que nos afecta directamente, el compromiso debe de existir. Y bueno, hoy hemos venido con toda la alegría, pero también nos hemos encontrado con un panorama devastador, pero con la esperanza de que todo puede mejorar. ¡Hola, hola! ¿Ustedes de qué se trata Plantatón HN? ¡Vamos a plantar 7 millones de arbolitos! ¡Estamos reforestando! ¡Juntos vamos por más! ¡Nosotros somos Plantatón! ¡Sumate vos también! Hola amigos, les cuento que nos hemos reunido con un grupo de influencers y hemos decidido venir a plantar arbolitos a Valle de Ángeles y es que estamos luchando por un Honduras más verde, pero tenemos una noticia para ustedes que Loren les compartirá. Así es, Ileana, te cuento que Plantatón ha dado fruto y ya se sumaron La Paz, Choluteca, El Paraíso, Cortés, Olancho, Atlántida y Cibuatepec. ¿Y vos qué esperas para sumarte a Plantatón HN? Y en nuestra sección cultural de la noche disfrutaremos de la Bienal de Escultura y Cerámica organizada por la Embajada de Estados Unidos y ELISI. Ahorra en el banco en el que Honduras confía. Abre tu cuenta hoy. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presenta. Sección Cultural. Con el propósito de convertir a Honduras en un país de tradición escultórica, en el año 1987, ELISI invitó a los artistas a participar en el primer concurso nacional de escultura y cerámica. El objetivo del certamen que estamos llevando a cabo, que es la edición número 18 de la Bienal de Escultura y Cerámica, es fomentar y promover a la juventud artística en el país para que a través de certámenes como este, que cuentan con una curaduría internacional, nosotros tenemos a bien someter a estos artistas, que son curadores, a lo que es la manifestación artística de nuestra juventud. Creemos que estos certámenes le lanzan un reto a la comunidad artística para que año con año vayan mejorando. Este es el primer día en que estamos evaluando las piezas. Somos tres jurados, tres personas participando como jurados. No nos conocíamos, por lo tanto, cabe señalar que no hay ningún acuerdo entre nosotros. Esta pieza tiene que ser la mejor. Cada uno de nosotros como jurados empezamos a observar las piezas y anotamos las que nos parecen a nosotros mejor expuestas, que hablan mejor como lenguaje artístico. Exhortar la participación de los escultores en la Bienal es una parte importante de la estructura de la organización del concurso. De esta manera, se logra una cohesión institucional y artística que estará a disposición del público. Hemos descubierto que hay talento aquí. En los jóvenes, en lo femenino también está como en la vanguardia y eso también llena de satisfacción. Abre tu cuenta hoy con la confianza y el respaldo que tus ahorros necesitan. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presentó Sección Cultural. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Ahorra hoy el Banco Atlántida, el banco en el que los hondureños confían sus ahorros. Abre tu cuenta hoy, Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Y esta semana no podíamos dejar desapercibido uno de los eventos de moda más esperados por muchos, Paris Fashion Week. Esta noche nosotros les presentamos las últimas tendencias de esta temporada. Paris Fashion Week es uno de los eventos más importantes dentro de la industria de la moda. En esta edición nos deja con looks que sientan la pauta para la temporada otoño-invierno. Más de 30 firmas de alta costura dieron a conocer sus propuestas. Marcas tales como Elisab y Chanel incorporaron las infaltables hombreras nacidas en los años 80, mostrando chaquetas con estructuras voluminosas y exageradas. Cabe destacar que esta es la segunda semana de la moda sin la presencia de Karl Lagerfeld, reconocido diseñador y director de la casa de modas Chanel, hasta su fallecimiento en febrero de este año. Por su parte, Givenchy apostó por clásicos pantsuits de diferentes medidas y con pantalones holgados de estilo palazzo y el uso de plumas en abrigos y vestidos. Los colores vibrantes fueron los protagonistas dentro de la pasarela de Valentino, marca que rompió con la tradición de únicamente utilizar colores fríos en el invierno. Eventos como este demuestran que la moda sobrepasa las pasarelas. Celine Dion sorprendió al mundo con sus looks atrevidos y cautivadores, que incluso causaron polémica por su apariencia física. Las calles de París siguen impregnadas con los diseños que pronto engalanarán eventos y alfombras rojas. Cuidado. 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 Nacido en Honduras, de padres nicaragüenses, estudió leyes y sacó un máster en Barcelona en distribución de comercio y finanzas. Encontró el arte como una vía de recreación y se volvió su pasión. Todo comenzó como algo más que todo para quitar el estrés, empezar a olvidarme de todo lo que era la empresa, olvidarme de todo lo que era el trabajo. Y empecé a pintar en las noches y conforme a eso se fue dando un hobby que se volvió una pasión. Yo de chiquito fui a las clases de Carolina Carías y con ella aprendí lo que era mucho de dibujar. Nunca había agarrado colores, siempre era de blancos y negros, pero de repente empecé a agarrar colores y fue como que un universo nuevo. Yo tuve una persona bien introvertida y utilicé todo lo que es el arte como para expresar realmente todos mis sentimientos. Su arte viene de las técnicas de capas, raspando y haciendo énfasis en el color. Mucho se basa en la naturaleza. Considero que la naturaleza es una de las grandes virtudes que uno puede ver todos los días y de ahí se puede inspirar. Todas las piezas que empiezo nacen de algo que vi, algo que me inspiré en la naturaleza y conforme a eso empiezan los colores a divagar. Empiezan a salir colores muy terrenales, colores que son bien naturales y que son bien arraigados hacia lo que es la tierra. El arte en mi vida significa una pasión, significa un sueño y más que un sueño, significa una motivación. Es enseñarle a mis hijos, enseñarle a mi familia de que con un sueño, si uno se esfuerza, si uno trabaja duro y si uno realmente pone todo lo que tiene que poner, puede lograrlo. Entre sus más recientes proyectos, transforma la madera en hermosas piezas de arte. Pues ahorita estamos con verandas realizando lo que es el diseño de muebles también. En Mias Design Studio estamos elaborando lo que son muebles de madera rústica, madera preciosa, combinadas con unos diseños de una base de hierro y también con vidrio. En Mias Design Studio estamos sacando una línea el 2 de mayo en un lanzamiento con verandas exclusivamente. Y todo lo que son muebles, muebles de casa, muebles para patio y son diseños muy exclusivos, muy hondureños, muy naturales. Pues a todo el mundo que tiene ese deseo, esa pasión, esa iniciativa de querer salir adelante, de querer explorar todo el arte, pues es una invitación a hacerlo. Nada es imposible en este mundo. Creo que si uno se propone hacer las cosas con mucha pasión, con mucho deseo, con mucho sacrificio, uno puede lograr todo lo que uno se propone. Nos encanta ser parte de los eventos más in de la sociedad, así que disfrutemos. Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, Lo que no vi en otra parte, no hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Y por un poco de magia. Eso que yo siento cuando tú estás conmigo, eso que tú sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro niña que no somos amigos, y aunque te dé pena yo de frente te digo. Y a veces peleamos porque somos iguales, y un beso prohibido por error se me sale. Pero por un beso tuyo todo se vale, y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, Lo que no vi en otra parte, no hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, en tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Y por un poco de magia. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino, Lo que no vi en otra parte, no hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Hoy quiero gritarle a la gente que te quiero y negarlo me da rabia. No hay nada que entender, no hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia. Y hoy quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Si ustedes quieren lucir las últimas tendencias en joyería brillante y siempre nos sorprende. Les quiero compartir cuál es mi look para esta noche. Estoy utilizando esos anillos multicírculos que tienen detalles en pedrería de plata y de oro. Para combinarlo, estas cadenas que están muy en tendencia a combinar tres o cuatro para que su look se mire totalmente vanguardista. Y qué mejor que las perlas. Yo estoy utilizando estos aretes, una caída cascada de perlas muy fino y muy delicado para cualquier ocasión que ustedes solo lo encuentran en brillante y joyería. Nosotros continuamos con nuestra agenda social y para culminar, queremos que disfruten de la exposición Territorio Oculto a cargo del artista hondureño Medardo Cardona. Mujeres en las Artes y Vinalia inauguraron la exhibición del artista hondureño Medardo Cardona, titulada Territorio Oculto. El artista destaca por ser un reconocido escultor, pintor y docente de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esta muestra es parte de Placeres, Arte y Vino, que promueve obras de artistas hondureños bajo la curaduría de Bayardo Blandino, director artístico de MUA. Este proyecto inicia a partir del año 2017 en donde comienzo a profundizar en una línea de investigación que ya venía trabajando desde hace unos años atrás y específicamente habla sobre el tema de la territorialidad en el contexto hondureño. A su vez, pues plantea la idea de cómo Honduras se construye y cómo nos construimos como nación y cómo nos reconstruimos en ese proceso. Entonces habla un poco sobre esa problemática, las problemáticas agrarias y sobre cómo nos construimos también a nivel físico, a nivel mental. El territorio oculto es un proyecto artístico que reflexiona sobre la movilidad e interacción humana dentro de espacios socioculturales de tensión y dilatación geográfica que de forma autónoma, intuitiva o controlada se definen como territorios estables, concretos e independientes. Honduras es un contexto que constantemente es cambiante, está en proceso de formación, de gestación. Yo le llamo democracia jóvenes porque estamos en ese proceso de que tenemos muchas cosas por construir y estamos planteando muchos procesos y muchas ideas. Si ustedes quieren disfrutar nuevamente de los mejores eventos del país, ingrese a www.televicentro.hn. En nuestra sección de TVC Play encontrarán los mejores eventos del país. Con esto nos despedimos, pero les agradecemos su fiel sintonía y los espero. El próximo domingo en punto de las 7 de la noche con los mejores eventos sociales, culturales y diplomáticos de Honduras. Se despide de ustedes Melissa Valeriano. Que tengan un feliz domingo. Gracias. 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 Y despedimos. Gracias.